Este es tu grupo Hoy me tengo que marchar y muy lejos me tengo que ir Juro no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar y no quiero yo hacerte sufrir No te pongas a llorar, porque pronto yo regresaré No, no voy a negar, que yo sufro como tú estás sufriendo No, no voy a negar, que te amo como tú me estás amando No, no, mi amor no llores No, mi amor no llores Cumbia Hoy me tengo que marchar y muy lejos me tengo que ir Juro no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar y no quiero yo hacerte sufrir No te pongas a llorar, porque pronto yo regresaré No, no voy a negar, que yo sufro como tú estás sufriendo No, no voy a negar, que te amo como tú me estás amando No, no, mi amor no llores No, mi amor no llores No, mi amor no llores Gracias.